Sí, sí, afortunadamente, digo, el año 2013 debe haber sido uno de los años que tenemos de la mortalidad infantil más baja, este indicador en Cerro Largo, y bueno, digo, realmente esto no es para quedarse, digamos, con esta cifra, y decir acá se termina porque, digo, la mortalidad infantil es algo muy dinámico, pero esto demuestra, entre otras cosas, digo, que las distintas políticas y las estrategias que se están realizando, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, de a poco están dando los frutos, porque es importante saber, digo, que esto es fruto del trabajo de todos, de las instituciones públicas y privadas de asistencia, así como distintos programas que tiene el Ministerio y Presidencia que actúan en este respecto. Doctor, la mortalidad infantil, ¿qué es lo que se considera la etapa esa donde más riesgosa, digo, donde estábamos más complicados nosotros? ¿Hasta qué edad de los nenitos? La mortalidad infantil se mide hasta el año. Hasta el año. Hasta el año. Pero, digo, acá es muy importante saber que, digamos, que este indicador a nosotros nos da mucha información. Por ejemplo, nosotros insistimos mucho en lo que son los controles de los embarazos, porque de ahí, si un embarazo es bien controlado, es muy probable que el niño no vaya a tener complicaciones. Por eso es que nosotros insistimos mucho y hay distintas políticas, entre ellas las metas prestacionales que tienen las instituciones, donde el Ministerio exige que se hagan determinados números de controles, que el embarazo se detecte precozmente y que se realicen ciertos estudios de sangre, así como también el niño tiene que ser controlado a los 20 días, tiene que ser controlado al mes, mensualmente hasta los 6 meses y cada 2 meses después de los 6 meses. O sea, digo, todo esto a lo que va es a que nosotros tenemos que tener al niño bien controlado, ¿está? Y bueno, todo esto tiene que crear una cultura en la gente que de a poco, digo, de a poco se va logrando. Y acá realmente las instituciones tienen muy buenos índices de las metas, ¿no? La pobreza, la promiscuidad son temas que incidan mucho en la mortalidad infantil, doctor. Sí, sí. Ese es uno de los factores y yo, eso te decía hoy, nosotros también tenemos un programa de presidencia que se llama Uruguay Crece Contigo, que está trabajando inclusive acá en Sorlaro, que trabaja en nuestra propia dirección, que es un programa donde se está trabajando con embarazadas y con niños hasta los 5 años, pero está dirigido a la población más dura, al núcleo duro ese que es muy difícil de llegar, que tiene una vulnerabilidad muy alta y, bueno, es un programa que está trabajando muy bien. Junto a él también tenemos los equipos territoriales de acercamiento familiar, que también se trabaja en esa población muy vulnerable y, bueno, yo creo que en conjunto todo esto está un poco llegando a darnos estas cifras que, bueno, nos satisfacen, pero como dije, esto ahora es seguir trabajando porque este año tenemos que tratar de disminuirla un poco más. Nosotros analizando la mortalidad hemos visto, por ejemplo, que tenemos un porcentaje de muertes que son evitables y eso es importante analizarlo, que se analiza, digo, tanto en las instituciones como acá en la dirección y, bueno, también tenemos lo que se llama la mortalidad dura, o sea, que es imposible de bajar, que tenemos dos o tres casos que son muertes que son no evitables, ¿no? Que son no evitables. No evitables, exacto. ¿Y cuáles son, entre las evitables, por ejemplo, cuál destacaría usted o cuál es? La más frecuente es un mal control de embarazo, lo que provoca que el embarazo, que sean niños que nacen con una muy baja edad gestacional y, bueno, evidentemente se trae complicaciones y habitualmente se llega a la muerte. Pero después tenemos lo que es no evitable, como las malformaciones congénitas o las cardiopatías, que, bueno, eso lamentablemente no se puede bajar. El tema de la madre fumadora o la madre consumidora de marihuana o alguna otra sustancia, ¿tiene incidencia también? Sí, sí, sin duda. Tiene mucha incidencia porque inclusive muchas veces lo que se ve es la abstinencia en el recién nacido, ¿no? Que es producto, digo, de la propia adicción de la madre. En estos casos, digo, nosotros acá en Cerro Largo no hemos tenido muchos casos de este tipo, pero sabemos que hay otros departamentos que sí los tienen. ¿Sí? Sí, sí. Cuando a veces uno anda por la calle y ve a una mujer embarazada con esas panzas enormes, que es cosa linda de ver, ¿no? Digo, y la ve fumándole, le produce como una tristeza a uno, ¿no? Sí, sí. Es este, yo creo que es un tema no solo cultural, sino de responsabilidad. Pero bueno, ese es un tema que se está trabajando, se está trabajando mucho. Incluso las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen, entre otras cosas, porque el Ministerio lo ha exigido, un programa que se llama Censación de Tabaquismo, donde ahí se atiende a todo el mundo y, bueno, tienen la posibilidad de, porque hay gente que está, que es experta en el tema, de dejarnos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí, sin duda. ¿Qué le diría a usted a una madre, si ves, a una madre desconocida o a una madre de la familia, inclusive suya, fumando? Una madre, una futura mamá. Claro, digo, ahí, yo creo que la estrategia siempre, digo, que piense en su hijo, porque digo, en ese caso, este, digo, están los derechos de la mujer, pero también están los derechos de, ¿no es cierto?, de recién nacido, o sea, que es un tema, como digo, de mucha responsabilidad. Usted habló hace un ratito de bebitos que ya vienen, que van a ser, van a tener una vida problematizada, porque vienen con deformaciones o malformaciones, ya de nacimiento, digo. En ese caso, doctor, el embarazo, el aborto es una cosa, el término aborto ya de por sí es chocante, digo. De pronto es una de las soluciones, ¿no?, para evitarle una vida de sufrimiento y después llega el momento que ya no están los padres para cuidar a esa criatura, cuando sea de pronto ya adolescente u hombre, ya formado. Ahí se justifica el tema del aborto, ¿no? Debe ser, por lo menos para mí, una de las pocas justificaciones. Sí, es un tema, digo, bastante polémico. Aparte, digo, lo que sucede muchas veces es que no hay un diagnóstico precoz. Entonces, cuando sucede, digamos, al no haber un diagnóstico, el tema es distinto. Yo creo que en el caso de demostrarse que estamos ante una malformación importante congénita, bueno, la madre tiene, digamos, la posibilidad de realizarlo. Pero, repito, acá el problema mayor es el diagnóstico, ¿no es cierto? Pero, ¿y el tema con las ecografías no se llega a...? La ecografía, digo, siempre es dependiente del que la hace y no siempre, digo, se llega a un diagnóstico. Cuando es un embarazo muy bien controlado, donde tenga una ecografía precoz, donde se detecta y se puede seguir, hay otro tipo de estudios, no sé, estudios genéticos que también se pueden realizar. Pero, lo repito, acá el tema más que nada es diagnóstico, ¿no?